Sí, muy contenta por este reconocimiento, nosotras con Victoria Rey, hace ya desde el año pasado que tenemos un emprendimiento de dispositivos lúdicos musicales, y bueno, en principio lo habíamos orientado sobre todo a, como yo soy chelista, a violonchelo, a violín, viola, y el año pasado ya habíamos sido seleccionadas ganadoras en una convocatoria similar que antes se llamaba Espacio Santa Fecino, y ahora se llama Plan de Fomento, digamos, con el cambio de gobierno fue lo que sucedió, pero en líneas generales, digamos, es el mismo tipo de subsidio. Y bueno, el año pasado habíamos ganado la categoría de diseño para poder desarrollar los kits que estábamos llevando adelante. Este año nos volvimos a presentar, porque bueno, si bien ya habíamos ganado el año pasado, con toda la nueva realidad, digamos, de este año tan particular, bueno, se nos invitó a participar nuevamente, porque muchas veces cuando resultás ganador un año, al año siguiente no podés presentarte. Y esta vez nos presentamos a una línea también dentro de diseño, que es distribución de bienes y servicios. Y bueno, presentamos un proyecto y por suerte, bueno, resultamos ganadoras. ¿Y a qué va a estar destinado este año, bueno, ese aporte económico, que para ustedes también es importante para poder sostener, ¿no?, este proyecto? Y bueno, este subsidio es sobre todo para poder hacer, digamos, una nueva línea de promoción de nuestros objetos. Que con el subsidio anterior pudimos desarrollar, digamos, como un stock, como para poder salir adelante, y lo que hicimos durante este tiempo también fue incorporar nuevos juegos y nuevas herramientas a lo que era ya nuestro proyecto original. Quizás algunas cosas más que tengan que ver con la música, pero un poco más generales, no tan específicas de instrumentos como los instrumentos de cuerda frotada. Entonces pudimos ampliar, digamos, nuestros productos, digamos, la línea que estábamos preparando, siempre con la misma idea de aprender jugando, aprender desde los primeros años, como es el método Suzuki, digamos, que es la base que nosotras hemos tenido para desarrollar este emprendimiento. Entonces, bueno, ahora la idea, con el dinero de este subsidio, es poder hacer lo que sería una campaña de marketing o de nuevos videos promocionales, como para, bueno, expandirnos un poquito más. Exacto. Y en la práctica, Sofi, ¿cómo pudieron llevar adelante el proyecto? Bueno, este año es un año particular, pero el año pasado. Bueno, nosotras empezamos el año pasado, o sea, lo que nos da mucha alegría, porque tuvimos como un crecimiento bastante grande en poco tiempo. El año pasado, en el Festival de Chelo que se había realizado en Santa Fe, fue como la prueba piloto, y tuvimos la suerte de vender todo lo que teníamos. Ahí es donde nos dimos cuenta que estábamos haciendo algo que era necesario, digamos, que valía la pena continuarlo. Uno de nuestros fuertes, digamos, era las ventas en los cursos. Cursos, festivales, que se suelen realizar en Buenos Aires, en Santa Fe, bueno, en diferentes lugares. Este año fue como, bueno, de repente no hay cursos, porque los cursos se están dando, digamos, a través de internet, entonces largamos, sí, con redes sociales, que recién lo pudimos empezar este año, creo que largamos en marzo, y a los 15 días se fue la cuarentena. Así que, bueno, fue toda una experimentación, en realidad es prueba y error. Creo que todas las personas que emprendemos en algo, vamos aprendiendo en el camino. Entonces ver qué funciona, qué no funciona, cómo ir conectándonos con personas que hagan, no sé, que vendan ese tipo de productos, cómo llegar al público que queremos llegar. Y, bueno, fue lo que estuvimos haciendo este año, y lo que seguimos haciendo todavía ahora, como para poder incorporar nuevas formas de venta, que no sea a través de la presencial o directa, que teníamos quizás sí pensada desde el inicio, pero que, bueno, al cambiar la situación, bueno, todas las personas tenemos que ir renovando nuestras herramientas. Seguro. Y qué bueno que se conjugue el arte a través de la música y de la plástica, porque, bueno, vos estás hablando a través de lo que es tu especialidad, pero también Victoria está con toda la parte de plástica del arte en sí, ¿no? Sí, porque una cosa que nos parecía interesante, digamos, dentro de los materiales pedagógicos que podemos encontrar en lo musical o en lo instrumental, es mucho, digamos, en plástico o con diseños que por ahí no tienen tanto que ver con lo latinoamericano. Entonces, desde el principio, cuando yo le dije a Vicky, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Bueno, ella con toda su magia que tiene para crear, fue elaborando diseños que, bueno, son un poco lo identitario de Mulú, que es como se llama nuestro emprendimiento. Entonces, es como, para nosotras eso es fundamental, digamos, porque es la marca que a vos, a nosotros ya, esto es nuestro, ¿no? Porque es un sello de identidad que nos parece súper interesante, y también, bueno, hablamos mucho sobre los materiales con los que trabajamos, porque nos interesa que sean cálidos, nos interesa que sea madera, tela, usamos tela, o sea, elementos que sean reciclables, elementos que sean perdurables, como, digamos, también fomentar desde ahí lo sustentable del proyecto, y bueno, tener un diseño que sea original, que sea original, y para eso, bueno, con la Vicky, que es una genia, resolvemos muchas cosas en conjunto. Seguramente. Qué importante también que desde el gobierno provincial, más allá de las banderas políticas, porque ha arrancado este proyecto con otra identidad, se pueda continuar, ¿no? Con estos incentivos a los jóvenes, a los proyectos que están, y que a veces necesitan de esa ayuda para poder, como vos decís, poder construir una identidad. Y este año estábamos un poco a la espera de qué es lo que iba a suceder con lo que antes era Espacio Santa Fecino, Escena Santa Fecina, este tipo de programas que, bueno, beneficiaban a instituciones culturales, a escuelas, a jóvenes emprendedores, y bueno, nos dio mucha alegría cuando salieron estos planes de fomento, con una idea muy parecida a lo que era antes, y creo que fuimos beneficiados en San Carlos, porque ahora ya no pertenecemos al mismo polo que de Santa Fe. Porque antes, como región, digamos, competíamos con la región Santa Fe, y tanto región Santa Fe como región Rosario son muy fuertes. Al no competir con región Santa Fe, en San Carlos tenemos como más posibilidades de ganar, porque aparte tenemos un montón de gente súper creativa, como se pudo ver este año, que ganó Lavir Ferreros, Nazabaldo, Andrés Mariani, bueno, con Tacurú también hemos ganado, o sea, me parece que eso fue una decisión acertada, desde quienes armaron el programa, para poder acceder también más fácilmente desde otros lugares que no sean los núcleos centrales de la provincia. Claro, claro. Sí, es fundamental que este tipo de proyectos existan, y sobre todo ahora, en donde la cultura y artistas estamos en una situación más que complicada laboralmente.